¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Garbo Escalante y vamos a ver Bueno amigos, este... Como ya vieron, dije que vamos con la intro, pero pues... Cambié de intro y pues... Miren... Esta está más... Bueno, pues las dos estaban padres, pero esta yo creo que les va a gustar más Ahora sí, vamos con la intro Bye Ya vieron la intro y pues... Ahora sí vamos con el video Espero les guste Y denme manita arriba Si les gustó y comenten Si les gustó esta nueva intro Hago este video, amigos, simplemente porque voy a hacer un has-turn Y pues sí Vamos a empezar con el has-turn Miren Al principio de aquí, déjenme los acomodar Al principio de aquí, hay escaleras para abajo No sé si se note, pero... Ahí ves... Ahí ves... Es que esto... Ah, dirá... Ahí miran las escaleras para abajo Y luego de esas escaleras Hay unas escaleras para allá abajo Pero esa casa... Esa casa no se va a conseguir porque es de mi abuela Vamos subiendo las escaleras Lo primero que nos topamos es con esto Ay, es que no traje ahora a mi hermano para que me veas Pero es esto que antes de aquí era una puerta Allá, ahora por ahí es la ventana Ahorita se lo vamos a enseñar Esta, aquí Entramos, no sé si me vean bien Pues de aquí Esta es la ventana típica Acá tenemos como Todo eso de tender ropa Eso, basura Y para acá tenemos un árbol Y como que toda la vista para acá Seguimos Acá de esta lado de la esquina Aquí en esta esquina Ponemos a veces cosas Y para jugar Y así O sea, nuestra casa es chiquita Como supuestamente Pero está grande también Por dentro Y miren Aquí Ay, déjenme los acomodos por aquí Miren Aquí Allá Es como Porque mi papá A veces va a la pulga Y así A vender Bueno Allá Es cosas de la pulga Así Eso Eso son Amazador Eso son Ay Para allá Esos son unos Unos pájaros Acá arriba Allá arriba Hay una Lámpara Y acá Hay otras dos Otras dos Ventanas Y pues aquí Está La puerta Principal Vamos a entrar Para allá Allá amigos Aquí Es la puerta principal Que se abre Con clave Y pues Yo sé El único El único Y mi La clave Para entrar A la casa O sea Lo voy a poner Ahí está Ya fue Entra Y ya Entró A la Mariana Pues ya Bueno Aquí está La puerta Principal La puerta Es la puerta Principal Por acá Déjenme Muevo Mueve la cámara Para acá Por este lado Tenemos Un ¿Cómo se llama esto? Mamá ¿Cómo se llama esto? Estéreo Un estéreo Que Se lo ha regalado A mi mamá Tiene Dos bocinas Acá hay una foto Dos bocinas Y acá Hay una foto Mía Una de mis primas Esta Esta puerta Es la que Les digo Que donde estaban Al dos El principio Se les dije Y aquí Vamos Y después Le damos Por acá Y por acá Amigo Acá Tiene una llave Espera Me escuchan Acá Hay Tiene Antibacterial Fotos Aquí Es un Un El escritorio De mi papá Que tiene Muchas Fotos Cuadernos Cosas De él Por Acá Acá Por acá Amigos Está Toda Toda La sala Ahí está Mi mamá Se Se Pasó Toda La Espera Un Totito Seguimos Ahí está La sala Allá 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 Hay un Aire Acondicionado Un Minxplit Y Allá Hay Fotos Y Todo Por Acá Y Nos vemos Más Por acá Veran La sala Y Todo Y Luego Acá Está Ahí Están Todas Las Cosas Otras Tenemos Más Cosas Pues Ya Enseñamos Aquí Todas Vámonos Al Comedor Aquí Es Una vez Hago Mis TikTok Se Mira Muy Bien Las Limoneses Aquí Atrás De Esto Miren Nomás El Teléfono Era Esto Ahí Hay Un Mod En El Wi-Fi Como Les Digo Aquí Está Todo El Comedor Aquí Van Aquí Yo Voy Aquí Va Mi Papá Por Allá Va Mi Mamá Mi Hermanito Chiquito Acá Va Mi Lo Lo Está Reciclando Acá Están Unas Botellas De Agua Mía Un Garrafón Un Laguna Periquera Un Banquito Y Pues Ah En un Tik Tok Decía Que Si Soy Tan Mexicano Tengo Que Tener Varias Cosas Si Miren Lo Siquiera Es Este Por Acá Tenemos Un Abanico Que Si No Han Visto Un Video De Los Abanicos Acá Por Acá Es Jueves Y Pues De Entregar Tareas Ahorita Le Entregue Varias Pero Pues Espero No Lo Vean Entonces Y Por Allá Tengo Mi Mochila Tom Acá Tengo Dos Días Tengo Todas Un Mucurero Por Acá Tengo Allá Está Un Micro Muchas Cosillas Como En Casas Hay Hay Una Tele Adornos Mas Adornos Por Allá Acá Acá También Hay Un Retri Copas Y Ahorita Les Sigo Enseñando Como Les Decía Acá Hay Más Cosas Así Y Hay Muchas Todas Acá Son Muebles Las Cucharas Acá Hay Cosas Mías De Repostería De Cosas Así Como De Mis Padernos Libros Acá También Tenemos Acá Tenemos Un Otro Pequeños Acá Están Los Trastes Suces Y Los Trastes Lintres Acá Tenemos Las Tinteras De Mi Hermano E Pura La Cocina Un Guarrafoncito De Agua Así Acá Tenemos Platos Vasos Recuerdos Vasos Un Pocas Agua Vasos Acá Hay 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 Vasos También Acá Arriba Hay Conflens Sartenes Así Acá Es Conflenador Es Donde Está Todo Y Ya Vamos A la Parte De Nuestro Cuarto Déjeme Voy Apagar La Luz Bye Ahí Está Apagar La Luz Aquí Estamos Entrando Al Cuarto Por Acá Va Estar Muy Fácil Aquí Grabo Muchos Tik Tok Tengo Muchas Cos Como Este De Su Padre Tengo Muchos Estrellas Es De Coronavírus De Fue Y Pues Si Por Acá Tengo La Luz LED Que Están Tiradas Y Pues Acá Está Un Mueble Y Tenemos La Bocina El Conector Para Aprender Y Apagar La Luz Mi Acá Tengo Mi Mi Guzma Ay Se me Olvido Mi Mi Alcancilla Por Acá Tengo Por Acá Tiene Mi Hermano Juguetes Deja Me Prendo La Lámpara Esta Ahí Está Ahí Tiene Lámpara Juguetes También Acá Este Es De Mi Hermano Rampa Interior Este Este Mío De Ropa Interior Y Cancetines Acá Tenemos Unos Serpos Que Los Compré Ahí En la Punda Desodorante Bocina Cámara Cámara Aquí Que Se las Voy a Enseñar Que Aquí Tengo Muchos Recuerdos Miren A mí Me Gusta Mucho Esta Cámara Porque También A veces Grabo En Esta Cámara Miren Miren Ay Hola Yo Los Miro Me Voy a Tomar Una Foto Miren La Foto Miren La Foto Aquí Está Miren Nadie Se mira La Foto Y Pues Ya Lo Voy A Apagar Porque Más De Rato Voy A Hacer Un Video Aquí Y Pues Si Como Seguimos Acá Tenemos El Bote De Basura Una Bocina Aquí Está Una Enmueva Mis Gorros De Tiktok Y Donas Mis Calzoncillos Nomás Les voy a Enseñar Uno Aquí Andamos Acá También Hay Calzones Miren De El Aquí Hay Calzones De Acá Hay Más Calzones De Rotos Y Feos Ñangos Le Queden Pero Él Los Tiene Cosas De Los Wich Se Come Los Mocos Guacala Todo Mi Closet Todo Mi Closet De Acá Tengo Muchas Cosas Pans Ayer Lo Como De Todos Amigos Todos Todos Allá Arriba Tengo Más Cosas Aquí Tenemos Más Cosas Acá Está El Closet De Un Naco Central Baño Aprendimos De Los Central Baño Está Muy Bonito Decorado Ahí Por Acá Tenemos Lava Manos Se Pide Dientes Eso Que Dejo Acá Yo Me Veo Y Pues Acá Las Toallas Baño Y Todo Eso Y Pues Por Acá Tenemos Toallas Gorras Cintos Planchador Crema Plancha Tenis Y Por Ropa Tenemos Papel Gorras Acá Tengo Todo Esto Mío Le Digo Todo Todo Esto Que Ven Es Mío De Las Tareas Todo Acá Tengo Tenis Y Todo Eso Y Pues Vámonos Al Cuarto Por Acá Dentro Hay Mucho Ruido Pero No Se Si Vean Por A Ya Eso Es Todo El Daño Y Lo Que Falta Es Lo Más Importante El Llego Acá Está Todo Close De Una Cacita Acá En Este Cuarto Va a Cerro Porque Está Húmedo Mi Papá Aquí Está Un Close Todos Estos Tenis Allá Hay Fotos De Nosotros De Nuestro Bon Piso Close Todo Esto Acá Hay Todas Las Cosas De Mermano Corral Todo Aquí Está Un Sigan Bonito De Bien 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 Esto Todo De Lito Roza Todas Por Acá Estoy Y Acá Es Hay Un Saco Acá Hay Más Todos Estos De Mi Hermano Juguetes Todos Y La Cabada Se Las Fuen Silla Bueno Voy A ver Si Se Las Fuen Silla Todo Lo Que Puedan Ver De La Cabada De Más Ya Está Dormi El Papá Y Ahora Si Ahorita Los Vemos Y Pues Si Amigos Espero Que Les Haya Gustado Este Video Suscribanse Al Canal Campanita Este Aquí Les voy a dejar Mis Redes Sociales Como Tik Tok Facebook Y Mis Instagram Y Pues Si Amigos Espero Les No Pero Pero Me Tienen Los Comentarios Que Les Gustaria Ver Más De Aquí De Mi Casa Si Quieren Ver Algo Más Tranquilo Más Como Mis Canciones Preferidas Como Les Digo Al Principio Del Video Les Dije En Más Adelante Voy A Tener Más Videos Como De Hacer Tik Tok Este Y Hacer Mucha Me Me No Me Camina Mi Amor Chiquito No Mi Amor Chiquitichiqui 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 Dile Hola Dile Va Sente Ven Ven Chiquitichiqui 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 Dejame Les pongo La luz A ver Si Irá Viene Chiquitichiqui Aquí Ya les Deje Todas Mis Redes Sociales Al Principio Del Video Les Dije Que Más Adelante Va A Estar Adornando Mi Casa Con Este Baby Chulo Y Pues Si Amigos Espero Les A Gustado El Video Denle Manito Arriba Manito Abajo Y Pues Ahorita Hasta Que Subo Video Después Del Y Los Amo Subo 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 Subo